La filosofía como madre de toda emancipación. ¿Por qué es Heidegger el más importante filósofo del siglo XX? Hay nazismo en ser y tiempo, Domingo Faustino Sarmiento, y el libro más excepcional, Facundo, Civilización y Barbario. El gran libro sobre América Latina. Y lo que dice Sartre en una de sus más bellas frases, un hombre es lo que hace, con lo que hicieron de él. Foucault va a decir, el hombre ha muerto. Si se piensa en filosofía, lo que se piensa es la totalidad. Encuentro 6 Sartre, el hombre y las cosas El filósofo más grande ¿En qué sentido puede hablarse del olvido de Sartre? ¿Quién fue Sartre? ¿Cómo entiende Sartre a la conciencia? En este encuentro vamos a hablar de algo que es enormemente placentero para mí y de lo que nunca creí poder hablar por televisión. Fue mi maestro Hoy es mi intelectual faro como se dice Hubiera querido ser él Trato de imitarlo Si Heidegger es el filósofo más importante del siglo XX él es el más grande También es el más olvidado en estos momentos tristes de la historia del pensamiento Me refiero al filósofo francés Jean Paul Sartre que nació en 1905 y que hizo de la filosofía un arma de compromiso con las luchas sociales y políticas de su tiempo y de la literatura también Creo que fue más grande filósofo que literato aunque no hay que desconocer que una novela como La Náusea es una novela excepcional una de las grandes obras del siglo XX su teatro también es muy importante se sigue representando sus artículos todos sus compromisos a lo largo de su vida el compromiso con la resistencia francés el compromiso en la posguerra el compromiso en la lucha de Francia con Argelia su maoísmo de la vejez Sartre tenía 66, 67 años y salía a vender por las calles de París un periódico maoísta que editaban unos jóvenes que estaban con él él lo vendía y les decía a los pibes qué lástima me duelen mucho las rodillas pero voy a salir a venderlo igual y la gente se encontraba en la calle con Jean Paul Sartre que le decía quiere comprar el periódico maoísta creo creo también que hoy estaría dando clases de filosofía por televisión creo que la necesidad de Sartre de transmitir lo que él sabía lo llevaba a transmitirlo por todos los medios posibles porque se daba cuenta de que era muy importante llevarle a la mayor cantidad posible de gente la certeza esa de que el hombre vino a este mundo para ser libre para ser libre en consecuencia publicó novelas escribió obras de teatro publicó grandes ensayos filosóficos viajó se equivocó se equivocó y acertó muchísimo y es también algo inusual entre los filósofos un escritor un escritor excepcional un estilista maravilloso un gran escritor que ganó el premio nobel a comienzos de la década del 60 y como era Jean Paul Sartre lo rechazó vamos a empezar a hablar de su filosofía porque hoy hay un olvido de Sartre hay un olvido de Sartre ¿por qué Sartre está olvidado? bueno, porque Sartre les dice a los señores filósofos académicos de hoy les dice miren la filosofía no es para apoltronarse en las universidades la filosofía es para sacarla a la calle la filosofía tiene que comprometerse con el barro de la historia yo acabo de sacar un libro de ochocientas y pico de páginas que se llama La filosofía y el barro de la historia y es un título sartreano La filosofía y el barro de la historia la filosofía está para ensuciarse no está para los papers académicos digamos para los congresos internacionales a los cuales los filósofos viajan en clase business por ejemplo y cobran sueldos muy buenos en las universidades del primer mundo y acá bueno digamos siguen linealmente lo que viene desde las universidades del primer mundo Sartre era un creador constante era un fanático de las anfetaminas las combinaba con cerveza lo cual no es muy saludable y era un autodestructivo profundo pero su formación fue tremendamente rigurosa fue creo el filósofo francés que más rigurosamente se formó en 1933 viaja a Berlín para estudiar la filosofía de Edmund Husserl la fenomenología y ahí también estudia estudia muy profundamente ser y tiempo no se enteró para nada de lo que pasaba en Alemania en 1933 él era muy joven y estaba totalmente devorado por sus lecturas introduce la fenomenología en Francia con un texto excepcional de 1938 que se llama La trascendencia del ego este es el texto que introduce la fenomenología en Francia aunque es bien cierto que hubo unos cursos muy famosos de Alexandre Koyev un filósofo ruso que comenzó a dar unos cursos sobre Hegel sobre Hegel y la dialéctica del amo y el esclavo y a esos cursos asistieron personajes como Jacques Lacan Raimond Quenot Maurice Merleau Ponty y otro Jean Nipollet posiblemente y Sartre consiguió los apuntes de modo que Koyev marcó a toda esa generación francesa y marcó también a Sartre Podemos ver un poco el olvido de Sartre en un pequeño intrascendente episodio que que me pasó y que voy a contar brevemente hace un par de años se publicaron en Alemania dos novelas mías y salió una crítica y la crítica con un afán realmente de elogiar al autor de las novelas que era yo decía el Humberto Eco argentino yo me sentí mal ¿qué Humberto Eco argentino? el Sartre argentino si me dicen algo diganme el Sartre argentino aparte nunca me creería el Sartre argentino porque no tengo ni el honestamente ni el 10% del talento que tenía Sartre pero si uno busca algo quiere ser Sartre no Humberto Eco digamos pero también eso revela el olvido de Sartre cuando tuvieron que pensar en un tipo que escribía ensayos y novelas o teatro pensaron Humberto Eco y se olvidaron de Sartre que era el filósofo que dio entidad a ese personaje filosófico que abarca todos los géneros que está en todas las situaciones que se compromete políticamente bueno Sartre luchó estuvo en la resistencia francesa estuvo brevemente en un campo de concentración y publica su obra cumbre hasta ese momento el ser y la nada Lettre Leunion en 1930 y 43 esa obra llega a la Argentina traducida medianamente medianamente por Miguel Ángel Virasoro en tres tomos y acá la cosa explota el existencialismo arrasa en Francia y en la Argentina que es un país muy inquieto en Francia fue el movimiento filosófico de moda de la posguerra y Sartre era su gran estrella como dice Gilles Deleuze en un artículo que se llama fue mi maestro muy lindo artículo de Deleuze en el que reconoce fue mi maestro y dice Sartre revolucionó todo salíamos de la guerra todo era terrible sombrío y empezó a revolucionar todo a agitar todas las aguas sacó Letán Modern los tiempos modernos una revista mítica excepcional comenzó a polemizar con todos escribió reflexiones sobre la cuestión judía reflexiones sobre la cuestión judía uno de cuyos párrafos dice y escuchen bien el estilo de Sartre si el judío no existiera el antisemita lo inventaría bueno este estilo contundente compacto que golpea era el estilo de Jean Paul Sartre bueno están las cabs existencialistas los sótanos la cantante Juliette Greco para la cual Sartre hasta escribe una canción bueno forma una pareja abierta con la escritora Simone de Beauvoir la autora de El Segundo Sexo y aquí en la Argentina lo reciben muy creativamente Oscar Mazota Oscar Mazota la gente de la revista Contorno gente de la revista Contorno y por ejemplo Cebrelli Juan José Cebrelli en ese momento muy muy joven y todavía sin haber adherido a López Murphy y a otros que adhirió después porque bueno no habían aparecido todavía pero en ese momento era muy joven y estudió bastante bien a Sartre tanto que uno no se explica viendo estudiado también a Sartre como hizo otras cosas pero no importa ahí estaba en un buen momento Cebrelli que después escribiría su Buenos Aires Vida Cotidiana y Alienación estaba Ramón Alcalde estaba David Viñas David Viñas es yo también tendría que decir que David Viñas fue uno uno de mis maestros porque David Viñas es es un discípulo es un sartreano argentino David Viñas escribe Literatura Argentina y Realidad Política que es un fundamental ensayo argentino sobre literatura y escribe por ejemplo Los Dueños de la Tierra Dar la Cara que son dos excelentes novelas de David que a mí me gustan mucho bueno Sartre lo que decía Sartre era digamos tenido muy muy en cuenta por ejemplo en La Batalla de Argelia la película de Guiro Ponte Corvo se muestra al general Mathieu que es el general Massou en realidad el represor de los insurgentes argelinos que los periodistas se le acercan y este este general dice a los periodistas y que está pasando en París y le dicen y Sartre sacó otro artículo contra usted y el tipo dice me pregunto por qué los Sartre están siempre en la vereda de enfrente y un periodista le pregunta usted lo admira no sé pero me gustaría tenerlo conmigo y la frase es muy interesante porque ser Sartre es estar siempre en la vereda de enfrente esta es una frase de Eduardo Gruner que también es un Sartreano que es un tipo bárbaro que piensa bien que escribe bien es un apasionado Sartreano Gruner y Gruner dice ser Sartre es estar siempre en la vereda de enfrente eso es ser Sartre es decir ser Sartre es un tipo que está siempre contra el poder no por un capricho sino porque considera que la filosofía debe ser el ejercicio de la libertad la filosofía de Sartre es la filosofía de la libertad del sujeto el sujeto es libre y el sujeto al ser libre siempre puede cambiar la historia por eso uno ama a Sartre porque Sartre dice esto el hombre vive alienado pero antes de alienarse fue libre es posible la alienación porque antes existió la libertad lo que hay que hacer es volverla a conquistar ¿qué le parece esto? notable después de el ser y la nada Sartre publica otras obras a las que llama situación situaciones en esos libros recopila los trabajos que publica en los tiempos modernos y en otros en otros medios pero la obra que le sigue al ser y la nada es una obra cuya historia merece contarse y define al personaje que era Sartre que era esencialmente feo que era petiso que tenía un ojo desviado que era pelado casi no tenía mayores encantos personales era sin embargo un gran mujeriego que digamos esto no tiene mayor importancia pero bueno es parte de lo que él era y de su relación con Simón de Beauvoir era una relación abierta durante muchos años la relación de Sartre con Simón de Beauvoir fue un ejemplo de relación ¿no? la relación de dos personas intelectualmente brillantes que se respetaban y posiblemente se amaran pero que se daban libertad la una a la otra entonces Sartre le decía Simón esta noche voy a salir con una alumna y Simón le decía salí yo voy a salir con un alumno bueno esto en la década del 50 era realmente década del 50 si hay década de moralina acentuada es la década del 50 bueno pero Sartre y Simón eran así una pareja emblemática de la libertad de la pareja luego de del ser y la nada y de distintos trabajos que va publicando algunos fundamentales como materialismo y revolución lo que publica Sartre es el prólogo a las obras completas del poeta homosexual Jean Genet ahora bien lo que tiene de curioso este prólogo es que las obras de Jean Genet están recopiladas en dos tomos digamos que entre esos dos tomos tienen unas 400 páginas el prólogo de Sartre tiene 800 más o menos o sea el prólogo de Sartre el prólogo a la obra completa de Jean Genet es más largo que toda la obra completa de Jean Genet este era Sartre y el Saint Genet comediante y mártir es un monumento de la cultura del siglo XX hay otra anécdota con el director norteamericano John Huston que va a Francia a filmar la película Freud que va a protagonizar Montgomery Cliff y bueno ¿a quién va a llamar? llama Jean Paul Sartre Sartre lo va a ver y John Huston le dice Monsieur necesito un guión cinematográfico Sartre había escrito algunos guiones cinematográficos algunos se habían filmado entonces Sartre le dice muy bien dentro de tres días yo le voy a traer el guión cinematográfico que usted me pide yo hice un montón de guiones la verdad casi 40 cobré no todos pero 15 se filmaron y unos cuantos conseguí cobrarlos un guión cinematográfico 120 130 páginas digamos Sartre le lleva a John Huston un guión de 700 páginas para hacer la película sobre Freud Huston cuando ve el guión dice este hombre no tiene la más mínima idea de lo que es el cine le había llevado una obra monumental sobre Freud en tres días cuatro días entonces Huston comienza a hablar con Sartre y dice mire yo no puedo filmar esto porque voy a sacar una película de 25 horas con esto Sartre sigue hablando con él y de pronto le duele una muela entonces le dice a Huston Mister Huston no puede llamar un dentista Huston saca una muela mientras él sigue hablando con Huston el dentista se va y él sigue hablando con Huston y se va a su casa entonces Huston dice por supuesto que era una muela para Sartre para Sartre todo era pensar una muela no era nada que viniera un dentista y se la sacara bueno luego del Saint-Gener que es esta obra gigantesca este genial que trata el tema de la bastardía el tema de la bastardía que yo usé muchísimo para el guión de Eva Perón porque Eva Perón es una bastarda y en el guión de Eva Perón Eva Perón dice todo el tiempo quiero completarme a mí misma quiero darme el ser no quiero ser más una bastarda bueno ese es el análisis que hace Sartre en el Saint-Gener el concepto de bastardía es fundamental en Sartre porque el ser nunca llega a completarse en el existente en el existente entonces todos somos bastardos hacia fines mediados fines 57 58 de la década del 50 publica la crítica de la razón dialéctica critique de la razón dialéctica que este es para mí su obra más excepcional y luego sufre una tremenda agresión por parte de todo el movimiento estructuralista post estructuralista escribe el prólogo al libro de Fanon que tuvo enorme importancia aquí en la Argentina para los sectores de la lucha armada es muy importante y finalmente finalmente escribe su último libro un inmenso trabajo sobre Gustave Flaubert que se llama El idiota de la familia que llega casi a las dos mil páginas y no llega ni a Madame Bovary la obra cumbre de Flaubert Sartre escribe dos mil páginas sobre Flaubert y la interrumpe porque no da más y no llegó a Madame Bovary así era Sartre un desbordado genial El problema con Jean Paul Sartre desde el comienzo fue que muchos creían ser existencialistas y ser sartreanos porque habían leído sus novelas porque habían leído La Náusea Los Caminos de la Albiertad porque habían leído las obras de teatro Las Moscas a Puertas Cerradas muchas, muchas obras de teatro escribió esto El diablo y Dios estoy olvidando muchas o habían leído una pequeña conferencia de Sartre que se llamaba El existencialismo es un humanismo estaban todos contentos somos todos existencialistas somos todos sartreanos pero no sabían nada de Sartre porque para conocer a Sartre había que leer su filosofía y la filosofía de Sartre es realmente muy difícil así que estaba lleno de existencialistas que no sabían un pito sobre su maestro digamos sobre la figura que los iluminaba entonces cuando se pusieron a hacer el esfuerzo de leer La Trascendencia del Ego o El Ser y la Nada se asustaron mucho dijeron no entiendo nada de esto y ahí no dejaron de ser sartreanos seguían hablando de las novelas pero es un autor que en sus textos filosóficos requiere enorme esfuerzo para ser aprendido así que vamos a ponernos muy serios y a tratar de transmitirlo La Trascendencia del Ego es un texto de 1938 que tal como lo indica su título habla de la trascendencia de la conciencia Sartre es un filósofo de la conciencia es un fenomenólogo es un filósofo que parte de la intencionalidad de la conciencia esto que quiere decir lo había aprendido en Husserl el creador de la fenomenología en Ideas 1 Ideas 2 esto quiere decir que la conciencia nunca reposa en sí no es el sujeto kantiano la conciencia siempre está intencionando sobre el mundo no tenemos algo una subjetividad en nosotros mismos sino que nuestra subjetividad nuestra conciencia intenciona sobre el mundo es pura intencionalidad está arrojada sobre el mundo vamos a ver un ejemplo un ejemplo que da Sartre da este ejemplo y da el ejemplo con el tranvía bueno pongamos el tranvía en la época de Sartre había tranvías Sartre dice cuando yo corro un tranvía para alcanzarlo soy conciencia corriendo tranvía no soy otra cosa conciencia corriendo tranvía porque la conciencia es conciencia de sí cuando es conciencia de mundo y el de lo pone entre paréntesis solo puedo ser conciencia de sí porque tengo conciencia de mundo la conciencia y el mundo son correlativos no hay una conciencia por esto es fundamental no hay una conciencia por un lado y un mundo por otro hay conciencia mundo cuando yo corro el tranvía hay conciencia tranvía si en el momento de correr el tranvía yo digo yo estoy corriendo el tranvía lo perdí el tranvía lo perdí porque ahí aparece el momento del yo que es el momento de la reflexión dice Sartre nadie puede nadie puede decir yo estoy corriendo el tranvía porque yo es un momento derivado derivado yo es un momento en el cual uno toma conciencia de que uno es un yo pero cuando uno corre al tranvía no está consciente de yo estoy corriendo el tranvía es correr al tranvía que quiero alcanzar correr conciencia corriendo tranvía entonces cuando aparece el yo es por la reflexión yo estoy corriendo el tranvía pero si digo yo estoy corriendo el tranvía seguramente me detengo y el tranvía se va la conciencia es correlativa con el mundo hay conciencia de sí porque hay conciencia de mundo esto quiere decir que la conciencia está en riesgo en el mundo la conciencia está en riesgo en el mundo gran frase de Sartre la conciencia no es un lugar tranquilito como eran las filosofías idealistas la conciencia se juega en el mundo porque está arrojada al mundo no existe ningún otro lado más que arrojada al mundo entre las cosas entre los hombres en riesgo en peligro esa es la concepción de la intencionalidad de la conciencia esta conciencia tiene un puro compromiso con el afuera no hay un adentro Sartre a las filosofías del adentro las llama las filosofías digestivas filosofías digestivas la filosofía sartreana no es una filosofía digestiva es si me lo permiten es una filosofía bueno no es una filosofía intencional es esta intencionalidad de la conciencia que consiste en arrojar a la conciencia hacia el mundo lo que va a definir a la conciencia pero ¿dónde encuentra su unidad la conciencia? la conciencia encuentra su unidad en las objetividades del mundo en las cosas del mundo entonces no estoy yo yo por un lado ¿no? el sujeto del idealismo filosófico que va a constituir al objeto para ese sujeto en Kant ustedes recuerden que Kant decía solo hay objetos para un sujeto y el sujeto nociológico kantiano era el sujeto que reinaba sobre la realidad que constituía la realidad bueno la conciencia sartreana nada de eso está arrojada al mundo no constituye ese mundo está ahí arrojada pero arrojada también hacia sus proyectos porque el hombre es proyecto en sartre es puro proyecto y al estar arrojado al mundo está arrojado al mundo porque es un ser proyectante entonces esa conciencia que está en el mundo está en peligro entre las cosas y entre los hombres en los próximos encuentros vamos a seguir con sartre para placer de todos nosotros eso espero y no dudo que así va a ser la conciencia sartreana está ahí arrojada pero arrojada también hacia su proyecto el sujeto es libre y el sujeto al ser libre siempre puede cambiar la historia el hombre vive alienado pero antes de alienarse fue libre es posible la alienación porque antes existió la libertad lo que hay que hacer es volcarla a comida es no es no 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 ¡Gracias!